Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy ya casi que terminando la semana tenemos un día bien noticioso. Vamos a comenzar por lo que ya habíamos informado en este programa. Lo hicimos el miércoles 12 de agosto, es decir, hace más de una semana, acerca de lo que le venía al diario El Nacional, uno de los pocos diarios que queda en Venezuela realmente libres e independientes. Y, por supuesto, todo orquestado por Diosdado Cabello, que es el dueño del país. Lo de Diosdado Cabello ya ha, yo diría que ha roto las barreras de lo que se puede considerar hasta lógico. Ayer hizo un programa, que recomiendo buscarlo en YouTube, un programa de casi tres horas en las que, bueno, primero que trató de imitar a Chávez, lo logró, yo diría que con bastante éxito, en las interminables cadenas que hacía Chávez. Pero además ahí arremetió, por ejemplo, contra la presa política Alaminta González. La relacionó con estos individuos que están presos, estos criminales que están presos por haber descuartizado a una mujer, pero cuya notoriedad es que están hablando del gobierno, perdón, de dirigentes de la oposición, relacionándolos con las acciones violentas en Venezuela, con planes de conspiración, etcétera. Bueno, él habló ayer, arremetió contra Alaminta González y sorpresivamente hoy aparece un video de Alaminta González, que es una presa política que ha estado pasando por toda clase de violaciones de derechos humanos, hasta la han torturado, etcétera. Bueno, hoy aparece libremente declarándole al periódico oficialista Últimas Noticias, desde la oficina de la dirección del penal, donde ella se encuentra en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, y hace los mismos señalamientos prácticamente que hace el criminal Pérez Venta en el video que el gobierno está difundiendo. Sobre todos esos temas vamos a hablar hoy, porque una de las dos, una de las señaladas por las dos partes, es decir, por Pérez Venta y también por Araminta González, es María Conchita Alonso, y hoy la vamos a tener aquí desde Los Ángeles, la vamos a tener vía Skype respondiendo si ella realmente estaba metida en todo eso que la están acusando. Sabemos que no, pero vamos a tenerla a ella aquí respondiéndole a eso. Pero vámonos al miércoles 12, cuando yo advertí, hice la denuncia y anuncié lo que iba a pasar en el caso de la demanda de Diosdado Cabello contra el Nacional. Vamos a ver ese segmento del programa de ese día. Lo otro, viene para el Nacional una medida de enajenación de todos los bienes, o sea, congelamiento de cuentas, etc., todo por la demanda que introdujo Diosdado Cabello. Y la presión la está recibiendo el juez que tiene la demanda, que tiene que expropiarle todo al Nacional. Una medida además que se va a hacer sin que el demandante, que es Diosdado Cabello, coloque la fianza, tal cual como lo dice la ley. Que debe colocar una fianza, ni siquiera se le va a pedir fianza al demandante, sino que se va a tomar la medida sin pasar por esto. Bueno, ayer se cumplió esto, llegó a la sede del diario El Nacional la medida de prohibición de grabar y enajenar los bienes de El Nacional, tal cual como yo lo dije. Y hoy Miguel Enrique Otero denuncia que el juez sucumbió a las presiones de Diosdado Cabello. Cuando se toma una medida de este tipo en una demanda en Venezuela, el demandante, es decir, Diosdado Cabello, debe poner una fianza en efectivo en el tribunal. Y esa condición que está en la ley no se le exigió, por supuesto, al presidente de la Asamblea Nacional, al dueño del país. Bueno, vamos a ir un corto y al regreso vamos a tocar el tema del viacrucis que están viviendo los médicos cubanos, los trabajadores de la salud, que han desertado de Venezuela y se encuentran en diferentes países, especialmente en Colombia. Vamos a tener el contacto con uno de ellos que está en Colombia. Y aquí en el estudio vamos a tener nuevamente al doctor Carlos Martínez. Él es miembro de Solidaridad Sin Fronteras, que es la organización que se está encargando de lograr las ayudas para estos médicos que están en el limbo pasando realmente muchísimas necesidades. Al regreso vamos a tener este tema aquí en el estudio. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo Agárrate con Patricia Poleo Regresemos con Agárrate. Estamos ya en el estudio con el doctor Carlos Martínez, él es médico y vocero de la organización Solidaridad Sin Fronteras, médico cubano. Y además eso fue un preso político del régimen cubano. Le pedí que volviera hoy al programa. Estuvo ayer con nosotros, pero todo fue como con los problemas técnicos que tuvimos. Todo fue muy rápido. Carlos Hoy ha arreciado la campaña de Solidaridad Sin Fronteras. La he visto en todos los medios a favor de estos médicos que se encuentran en el limbo. Quiero que me expliques una vez más la situación de ellos y por qué se está violando una ley que fue precisamente hecha para, primero para promover la deserción de estos médicos y protegerlos, porque se sabe que estos médicos están en una situación terrible, llévenlos al país que los lleven y siempre desean desertar y esto les dio protección. ¿Por qué no se está cumpliendo la ley que permite darles una visa humanitaria a estos médicos que desertan en algún país? Bueno, como tú bien dices, hoy hemos arreciado bastante la campaña. Hoy se hizo una rueda de prensa liderada por el presidente Solidaridad Sin Fronteras, de todos los César Alfonso, y ahí estuvieron los representantes de los senadores, Eliana Ross, de los congresistas Eliana Ross Letenian, estuvieron de Carlos Curbelo, de Mario Díaz Valar, y gente también del centro de la oficina de cubanos del Departamento de Estado para apoyarnos en toda esa campaña. Ahí nosotros dimos a conocer todas las vicisitudes que están pasando los médicos cubanos, están viviendo una situación de hacinamiento muy mala, hay señoras que tuvieron un embarazo, tuvieron que dar a luz allá en ese país, le hicieron cesárea y tiene toda esa cesárea, la eterna infectada y todo, como son médicos están poniendo ese tratamiento ellos mismos, pero hace falta medicamentos, etcétera, nosotros estamos ayudando, por eso somos muy incisivos en la recaudación de fondos, porque solamente con eso podemos ayudarlos a ellos, son cientos de miles de médicos que están allá, y es una cosa real que... ¿Están solamente en Colombia o están en otros países? En Ecuador también tenemos casos, también tenemos casos, pero fundamentalmente en Colombia, y entonces ellos están en una muy mala situación y de repente si todo eso se resuelve, que tenemos fe que todo se resuelva, se va a demorar un poco, entonces ellos necesitan ese dinero para poder subsistir en esos lugares que son muy precarios, en unas condiciones muy precarias de hacinamiento, tienen muy malas condiciones. Hay que explicar una cosa aquí, estos médicos desertaron en Venezuela y se fueron por las fronteras, obviamente hacia Colombia y Ecuador, hay quienes se preguntan por qué no se fueron a la embajada de Estados Unidos en Venezuela y pidieron su visa humanitaria ahí, yo no sé si tú sabes la respuesta, pero realmente hay un cordón policial que revisa todos los carros que llegan a la embajada americana en Venezuela, precisamente evitando que los médicos deserten, y una vez que los capturan, imagínate lo que puede pasar con ellos, ¿no? Exacto. Eso creo que es la respuesta. Sí, sí, seguro, seguro. Y pasa mucho trabajo para pasar todos esos lugares para llegar a los países, Ecuador, Colombia, etcétera, etcétera, se arriesgan mucho, y hay mucha gente que tratan de beneficiarse de todos esos problemas. Claro, y cobran dinero por sacarlos, por trasladarlos y todo eso. No me gusta usar la palabra de sector, porque de sector es la palabra que usa el régimen allá, el régimen de los castros que usa como marginándolos y delineando, pero me gusta usar más que dejan las misiones esas, es una palabra más eso, de sector es un poco fuerte la palabra esa y nunca... Lo que pasa es que es la palabra que se usa porque se supone que son funcionarios, ¿verdad? Sí, claro, sí. Y que pertenecen al aparato del Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Y al abandonar, pues, desertan porque abandonan precisamente lo que es la revolución, la ideología, la lucha por la patria, todas esas cosas. Ese es el discurso. Sí, sí, sí. Esa es una palabra que ellos tienen bien encasillada, igual que como lo de traidores, y eso también, eso no son traidores, son gente que están luchando por vivir en unas condiciones humanas mejores, es decir, desde el punto de vista de que son explotados, es algo puramente político, porque ellos vienen todos, desgraciadamente son explotados, están pasando por pésimas condiciones, son robados, saqueados por el gobierno cubano. Hay una cifra de los médicos que han desertado de Venezuela hasta ahora, de los médicos cubanos que han estado en Venezuela y han desertado, desertado. Dijimos que no íbamos a decir desertado, que han abandonado la misión. No, no. Sí, tenemos, son miles, no tenemos la cifra exacta, pero sabemos que son miles de médicos que han desertado, que han dejado las misiones, pero muchos que han podido llegar a los Estados Unidos. De repente, hace ocho meses que esto se agudiza, esta situación que tiene, sobre todo ahora con las negociaciones entre Washington y La Habana, que entonces todo se ha agudizado y se ha parado de manera brusca. Ahora, Carlos, bueno, estamos tratando de comunicarnos con, no nos ha atendido, pero ya teníamos contactado al doctor José Ángel Sánchez, que se encuentra en Colombia en este momento. ¿Cuánto tiempo más o menos tienen en esta situación estos médicos que están, por lo menos los que están en Colombia? Bueno, hay personas que llevan hasta ocho meses en esa situación. ¿Hay posibilidades a través de los representantes, de Iliana Ross, de Carlos Curbelo, que estuvieron hoy en la rueda de prensa, que se logre algo a nivel de gobierno aquí para que se resuelva esa situación? Sí, sí, sí. Estamos haciendo presión por todas partes y confiamos, como mismo se resolvió el problema de que los médicos cuando pudieran hacer los boards de medicina aquí en los Estados Unidos, eso se resolvió en un tiempo bastante rápido, tenemos fe de que esto se resuelva también. Ahora, Carlos, ¿en qué momento se detuvo esto? ¿En qué momento se dejó de materializar lo que es la ley que permite que los médicos que abandonen estas misiones reciban una visa humanitaria? ¿En qué momento eso se dejó de hacer? Porque yo he conocido muchos médicos cubanos que han pasado por Venezuela, que abandonaron en Venezuela y están aquí. ¿En qué momento esto se dejó de hacer? Como bien te expliqué, hace ocho meses que se va gradualmente tratando de implantar eso, de frenar ese éxodo que ha habido, gradualmente. Ahora de repente se ha agudizado. El último caso que tuvimos fue los tres dentistas que vinieron de allá de Colombia que pudimos traerlo por toda la presión que pudimos hacer, etcétera, etcétera. ¿Y fueron tres odontólogos? Sí, yo seré odontólogo. Ajá. ¿Y por qué con ellos traje? ¿Por qué el resto no se ha logrado? Porque fueron casos bien específicos y se estudiaron bien sus casos, etcétera, etcétera y se pudieron... ¿Pero hay algo que Inmigración a Estados Unidos alegue acerca del resto que se encuentra en esta situación? ¿Alegan algo o simplemente no hay respuesta? No, dan respuestas bastante vagas y escuetas en cuanto a eso. Carlos, ¿qué pasa con las familias? Porque muchos de estos médicos, o yo diría que todos, están solos y sus familias se encuentran en Cuba porque los sacan igual que los deportistas a que trabajen y la familia se queda en Cuba. ¿Qué pasa con las familias de ellos cuando ellos abandonan las misiones? Bueno, las familias son reprimidas psicológicamente. Muchos pueden perder su trabajo. Son llamados a contar. Es decir, los llaman, entonces les dicen, mira lo que ha hecho su hijo y le enigran la situación en que están pasando ellos allá. En Cuba, generalmente, los médicos cubanos viven en malas condiciones en Cuba. Y la familia también, inclusive. Y entonces, todo se empeora la situación de ellos porque este es el sustento que tienen ellos para poder vivir más, obtener una vida más o menos humana en Cuba. Y ese es el sustento que tienen ellos los médicos, los familiares de ellos que van a otras misiones y que generalmente traen un poco de dinero para aplacar un poco esa necesidad. Ahora, en estos países que están, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, ¿por qué no les dan asilo a estos médicos cubanos? ¿Por qué no les dan una protección? ¿No se solicita ya o es que ellos simplemente están de paso, de tránsito? ¿Cómo? ¿Por qué estos médicos que están en Colombia no piden asilo y se quedan en Colombia, por ejemplo? Colombia creo que no le está dando a sur. Ellos están ahí, legal, en el país. Ellos están en el limbo migratorio. No tienen ningún tipo de... Desde el punto de vista migratorio, no tienen ningún tipo de... Y Ecuador menos, por supuesto, porque son amigos del régimen cubano. Sí, no, 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 seguro. Seguro. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que Colombia o Ecuador, en estos casos, los deporten hacia Cuba, se los entreguen al régimen cubano? Seguro, seguro. ¿Existe esa posibilidad? Sí, sí. Si no se resuelve esta situación cuanto antes, es muy probable que todos sean deportados a Cuba y se tomen una medida bastante drástica con ellos. ¿Han logrado ellos la solidaridad del pueblo colombiano, por ejemplo? ¿Deben estar ellos ubicados en algún sitio donde hay vecinos, donde la gente los conoce? En Colombia se sabe de estas... Por cierto, este programa se ve muchísimo en Colombia vía online. ¿Hay conciencia en Colombia de lo que está pasando con estos médicos, por ejemplo, o en Ecuador? Me imagino que sí. Generalmente cubanos somos muy buenas personas. Tenemos sentimientos humanos y nos hacemos querer por las personas. Bueno, eso ha pasado en Venezuela. Hay tanto matrimonio mixto ahí. Ah, médicos cubanos con venezolanos y venezolanas. Sí, sí, a pesar de toda la mala reputación de todo eso, pero la mayoría somos buenas personas. Y me imagino que sí que haya muchas personas de Ecuador, de Colombia, que los estén ayudando a todos, porque inclusive hay personas que están comiendo una sola vez al día, porque no tienen dinero para comprar comida. Ahora, ustedes sí están abasteciendo... Es Solidaridad Sin Fronteras es la que está enviando dinero para allá, es la que están pagando los alquileres de donde ellos están viviendo, etc. ¿Ellos no tienen otro ingreso que no sea el que ustedes les están proporcionando? Por ejemplo, conocemos el caso de un muchacho que tuvo que vender su casa. Las casas en Cuba, vamos a hablar de un promedio, pueden estar en 10 mil dólares. Un promedio, más o más o menos. Y ese muchacho tuvo que vender su casa en 2 mil dólares para que su familia le llevara ese dinero, le mandara ese dinero para allá, para Colombia, para poder subsistir. ¿Cuánto le podrá alcanzar a 2 mil dólares? No sabemos. No sabemos. Ahora, ¿cómo se hace para colaborar con esto? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Las personas que nos están viendo? ¿Cómo se hace para comunicarse con ustedes? Es sencillo, es llamar al 305-884-4110. Ahí se están haciendo todas las donaciones. Las donaciones son 100% libres de impuestos. Entonces, todas las personas que estén interesadas, por favor, pueden llamar ese teléfono y se ponen de acuerdo. Después recibimos cheques, dinero en efectivo, etc. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber regresado aquí. Nosotros vamos a estar siempre hablando del tema y tocándolo porque es bien importante. Además, han salido de Venezuela huyendo y los venezolanos están saliendo de la misma manera. Sí. Así que hay que ayudar en esto. Gracias, Carlos. Bueno, y el doctor que nos iba a atender, el médico que nos iba a atender en Colombia, parece que no nos pudo atender. Vamos a ver si nos podemos comunicar con él mañana. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí. Al regreso vamos a hablar con María Conchita Alonso, cubana también, venezolana y ciudadana americana, acusada de terrorismo, violencia, de todo en Venezuela. Al regreso desde Los Ángeles, vía Sky, vamos a tener a María Conchita Alonso. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Bueno, ¿cómo va toda esta olla que está montando Diosdado Cabello? Porque esto tiene su firma. Con respecto al descuartizador, que ahora no importa que sea descuartizador, porque él, su crimen más grave es que él estaba relacionado con varios dirigentes de oposición, personas que son adversas al régimen. Entonces, él está echando todos los cuentos, pero además tranquilito, sin esposas, él habla. Y, por cierto, se está comunicando vía Blackberry con alguna de las personas que él conoce, diciéndole que todo está bien y que él pronto va a salir en libertad, cosa de lo cual estamos seguros. ¿Cuáles son las novedades? Anoche Diosdado Cabello, pues yo hice un programa como de tres horas, donde habló de Araminta González, que es una de las personas que aparece relacionada con estos sujetos. Y, bueno, prácticamente sentenció, porque él lo que hace ahí es sentenciar. Fíjense, una de las personas, dos de las personas ya mencionadas por este criminal de Pérez Benta ya están presas. Uno es Alejandro Serpa, está detenido, y la nueva presa es Betty Grossi, que es la persona que él menciona, que dice que es una de las financistas. Vamos a ver, ya tenemos a María Conchita, cálmense, porque ya está vía Skype desde Los Ángeles, pero vamos a ver primero la parte del video donde Pérez Benta acusa a esta señora Betty Grossi que ya está presa. Vamos a verlo. Con los que me reunían, como por lo menos a mi lado, hay una persona que también sí fue contribuyente por muchos meses, pero sí ayudó al financiamiento de Estados Unidos y de España. ¿Quién es esa persona? Betty Grossi. Betty Grossi ya está presa, por lo cual imaginamos que todas las personas que aparecen ahí mencionadas van a caer presas. María Conchita ya está vía Skype. Vamos a ver la acusación que Pérez Benta hace contra María Conchita. Vamos a ver esa parte del interrogatorio hecho un reality show. Vamos a verlo. ¿De qué otra persona tú has recibido dinero para hacer estas acciones? Con los que me reunían, como por lo menos a mi lado, hay una persona que también sí fue contribuyente por muchos meses, pero sí ayudó al financiamiento de Estados Unidos y de España. ¿Quién es esa persona? Betty Grossi. Él recibió plata que le mandó María Conchita Alonso, dice él. Y hoy aparece Araminta González, que hasta ahora ha sido una presa política que ha sido torturada, que se le han violado todos sus derechos, incluyendo el derecho a la defensa, porque no ha ido, después de 18 meses presa, no ha ido, o 13 meses presa, no ha ido ni una sola vez a tribunales. No se ha podido defender. Aquí hemos hecho denuncias sobre su caso. Ha pasado hambre. Ha estado en una situación crítica. Ella está presa porque fue acusada por este criminal, que simplemente es un patriota cooperante. Bueno, hoy aparece declarando en una entrevista a Últimas Noticias que ustedes saben, que es un diario oficialista. Hoy aparece ella dando, primero, dando prácticamente la misma versión que da este criminal. Pero además nos preguntamos por qué ella es una tuita, a ella le llaman la química y está presa porque supuestamente la acusan de estar preparando explosivos. Incluso ahí reconoce, yo recomiendo que vean la entrevista que le hacen, ella ahí reconoce que sí tenía algunos elementos para hacer explosivos, pero muy poquito. Se confesó culpable en la entrevista. Y además dice, que menciona María Conchita también, esa parte la vamos a ver ahorita que la tenemos segmentada. Y la pregunta que yo me hago es por qué a otros presos políticos no les permiten que vaya un periodista y los entreviste. Tenemos un montón en el SEBIN de muchachos presos. ¿Por qué no permiten que Últimas Noticias vaya y entreviste a Leopoldo López? Porque el gobierno no presta las oficinas de la dirección de los penales porque esa entrevista fue en la oficina de la directora del penal, de la directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina donde se encuentra Araminta. ¿Por qué no le permiten, pero por qué no dejan que un periodista libre, que no sea de Últimas Noticias, vaya y haga esas entrevistas? ¿Por qué es Araminta González a la que se le permite ahora darle una entrevista a un periódico que además es oficialista? Háganse esas preguntas y respóndanselas. Vamos a ver la parte de la entrevista que le hace Últimas Noticias de Araminta González donde ella habla de María Conchita. Ellos una vez me llegaron a proponer de hacer una videoconferencia con unas personas del exterior llamadas María Conchita Alonso y Roberto Alonso, son miembros también de Operación Libertad Venezuela, donde ellos supuestamente me querían financiar para la elaboración de explosivos. Les dije que no quería hacer ese tipo de negociaciones con nadie. Bueno, cuando ella se refiere a ellos me propusieron, es a los criminales estos que están presos, que le propusieron una videoconferencia con una persona llamada María Conchita, como que María Conchita no la conoce a nadie, ella dice una persona, no sé quién es, pero una persona que se llama María Conchita Alonso. Buenas noches María Conchita, ¿cómo estás? Yo soy María Conchita. Estás bella con esos lentes. Ay, gracias. Te ves joven. Además, vamos a hablar primero de lo que estamos haciendo hoy, que era grabando una canción de Rudy La Escala, ¿verdad? Sí, sí, así es. Estoy grabando, trabajando con una canción que es una locura de canción, que también va a ser el video. Llevamos tiempo, porque como la estamos haciendo nosotros, pues podemos tomarnos el tiempo que nos dé la gana. Y va a ser bien loca, bien loca y va a dar mucho que hablar. Nada de política, nada. Pero tú la plata que te vas a ganar ahí, seguro se la vas a mandar a Venezuela a un malandro como este, porque yo me imagino que tú trabajas para eso, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Mira, yo primero que yo no sé a quién supuestamente yo le envío o le enviaba ese dinero. No sé quién es esa gente. Mi hermano, que yo no me llevo bien para nada con él, no nos hablamos nunca, no tiene dinero para mandar, tiene suficiente para vivir él y su familia, o sea, y contando. O sea, más bien me dio un ataque de risa. Y segundo, como tú muy bien sabes, y como muchos saben, él detesta a OLB, a Operación Libertad Venezuela, de la cual yo soy parte. Te iba a decir, te iba a decir eso, María Conchita. O sea, ¿cómo van a relacionar? Fue que Araminta se enredó, ¿sabes? Se enredó con lo que le dijeron que tenía que decir. Pobrecita, lo hablamos antes de entrar al programa, esa muchacha ha sido torturada, no la vamos a juzgar, no la voy a juzgar. Yo no sé si tú la quieres juzgar. Ok. Porque hay que ver que ha pasado por cosas muy duras. Pero, Operación Libertad no tiene absolutamente nada que ver con Robert Alonso. Pero si Robert nos ataca a nosotros, se la pasa del... ¿Sabe que cuando él la agarra con algo, la agarra con algo? Y la ha agarrado con atacarnos a nosotros, que es esto, que el grupo es infiltrado, que no sé qué cosa. Mira, imagínate, por Dios. O sea, nada que ver. Entonces, yo siento mucho lo de Araminta, la verdad, porque yo me imagino el miedo que ella debe tener si no dice lo que le dijeron que dijese. Claro. Y al otro tipo, pues ese es un infiltrado, estamos muy claros, es un infiltrado, se metió muy bien. Fíjate que cuando él estuvo en... ¿Cómo se llama? En el Teledesma. En Alianza Bravo Pueblo. En Alianza Bravo Pueblo. Ahí inmediatamente se llevaron a Ledesma, el tipo se salió. O sea, hay muchas cositas muy raras de ese, ¿no? Que yo me acuerdo, no me acuerdo. Yo no me acuerdo de ese tipo. No sé. ¿De ninguno de los dos? ¿Tú no te acuerdas de ninguno de los dos que están implicados en esto? No, de Carlos Trejo sí me acuerdo, claro. Carlos Trejo sí me acuerdo, porque me lo presentó por... ¿Sabes cómo se presenta hoy en día la gente? Por celular. No, es un chévere, un luchador. Ese es otro, pues, supuestamente infiltrado, que se metió por todos lados, con Leopoldo, con Enrique, con todo el mundo, pues se metían para ver que se acaban. Y... Y a él sí lo tuve, lo tuve escribiendo, y yo sí decía, esa es la pasada diciéndome, oye, yo quiero hacer cosas, méteme en tu grupo, yo quiero, pero yo decía, le decía a los chamos, le decía a otras personas, mira, él quiere participar, ¿qué fue? Nadie quería saber con él, y yo le decía, pero ¿y por qué no? No, 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 hay que estar mosca con él, hay que estar mosca con él, a todo lo que merecían. Y mira, mosca con él, fíjate lo que le terminó siendo, un infiltrado del régimen. Ahora, a él, dicen incluso que fue él el que vendió a Lorenz Ale, dicen que fue Carlos Trejo. Ni idea, ¿sabes qué? Yo ni idea. No sé, ahí no te puedo decir nada, porque yo tampoco estoy clara con lo de Lorenz, y prefiero quedarme muy callada hoy en día de eso, porque por un lado me dicen una cosa y por otro lado me dicen otra, y mi corazón, y lo que yo siento me dice otra cosa, así que yo en eso prefiero quedarme callada. Lo que sí te digo es que el régimen está asustado, está muy... Uy, se congeló la imagen, y eso que ella está en Los Ángeles. Se congeló la imagen. Vamos a un corte y al regreso, porque quiero saber si ella conoce a las otras personas, a esta señora que está presa, Betty Grossi. Lo que ella dice de que el régimen está muy asustado coincide con lo que han dicho otras personas que han estado también mencionadas en este caso, como el que ayer estuvimos conversando con Vilca Fernández, que nos dio la misma versión, es miedo del gobierno, miedo a las elecciones que vienen y que no van a saber cómo trampear, porque los números no dan. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a reconectarnos con María Conchita Alonso. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, tenemos colapsadas las redes sociales con esta entrevista de María Conchita el día de hoy. Ya estamos otra vez reconectados con ella. Ella está en Los Ángeles. María Conchita, ¿estás ahí? Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Ya, déjame. Qué fastidio, porque los hombres son un fastidio. Mira, María Conchita, ¿tú conoces a esta señora Betty Grossi, que es la nueva presa política? Ni idea. No tengo la más mínima idea. Ni tampoco conozco a un americano que mencionaron como Nico, Phil, no sé. Pusieron una foto ahí de un americano que no sé de dónde sale. Bueno, yo no sé si ese señor vive en Venezuela, si vive aquí. Tampoco lo conoce. No, no sé quién es. Déjame, Fernando. Cuando se trancó la comunicación, tú estabas hablando de por qué el gobierno está haciendo esto. María Conchita, ¿cuál es tu análisis del miedo que tiene el gobierno frente a las elecciones de diciembre? Bueno, el miedo que tiene, o sea, cada vez que ellos ven que, no es que tengan miedo con las elecciones, porque la trampa y la farsa está montada y ellos hacen lo que les dé la gana, pero, o sea, se están dando cuenta que el país está día a día viendo la farsa, conociendo la farsa. Hay mucha hambre, hay mucha desesperación y tienen miedo de que pase algo. Ellos están atacando, ahora con lo de OLB. O sea, esta niña, esta muchacha de Amerinta, ¿qué va a saber de OLB? Eso fue un guión que le dieron a ella que dijese. Nosotros en OLB estamos promocionando de exigir elecciones auténticas. Yo no sé si eso se escuchó o no. Eso no significa, en ningún momento se está llamando a votar dentro de un régimen como el que tenemos. Lo que significa exigimos elecciones auténticas es que antes de nosotros decir, ok, vamos a votar, antes de nosotros empujar a decir a la gente hay que votar, estamos exigiendo la partida de nacimiento de Nicolás Maduro, la defunción de Chávez, que se vayan los castros, que liberen a los prisioneros políticos, el CNE que se vaya para el Carrizo, división de poderes. O sea, estamos exigiendo esas condiciones para entonces nosotros decirle a la gente sal a votar. Y eso es lo que significa exigimos elecciones auténticas. Entonces, ¿cómo que le tienen miedo a eso? Porque si no hay trampa, si todo, si como dice la oposición, perdóname, la oposición vendida, de que no, vamos a ir a votar, porque esta vez sí, que como lo dicen siempre, ¿por qué no piden entonces todas estas condiciones que son normales para un país en democracia? O sea, ¿cómo vamos a salir a votar? Venezuela no tiene presidente. Nicolás Maduro tiene doble nacionalidad, la venezolana y la colombiana. Por lo tanto, no puede ser presidente. Por lo tanto, todas estas leyes que se han escrito y firmado y se han dictado no sirven. Porque Chávez ya estaba muerto desde diciembre, no en marzo, como dicen. Y entonces, nada, todo lo que tenemos está en el aire. En Venezuela no existe un gobierno, no existe nada. Son los castros. Y mientras estén los castros, ahí no vamos a poder salir de este lío. Y mientras esté la misma mood ahí, tampoco vamos a poder salir de este infierno que está viviendo. Ahora, a eso que tú te estás dedicando con Venezuela, María Conchita, porque, por ejemplo, el trabajo mío con Venezuela es público y notorio, que es este programa, que es mi oficio periodístico. Tú te estás dedicando a promover eso que acabas de decir. Porque el cuento es que tú promueves la violencia y las financias. ¿A qué te estás dedicando tú? No, no, que yo promuevo la violencia y la financia. Bueno, esa es la denuncia que hay contra ti. Ah, verdad, eso lo que dicen, por supuesto. No, 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 mira, llamar a nuestra ex. Yo lo que estoy pidiendo y lo que a mí me gusta es que el país entero saliese, que no necesitásemos de un político a decirle al pueblo que salgan todos juntos porque si salen millones de personas, el régimen no va a poder contra millones de personas. No ha echa bala, no ha echa piedra, a nada, a concentrarse. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos exigiendo elecciones auténticas. ¿Cuáles son las elecciones auténticas? ¿Son en las que tenemos de verdad un presidente? No tenemos porque Nicolás Maduro no es, no tiene, por la constitución, ni nació en Venezuela y tiene doble nacionalidad. No puede. Chávez murió en diciembre, no es más. estamos pidiendo pruebas legítimas y de acuerdo, de acuerdo a la constitución y pacíficas de que nos muestren que los votos van a ser de verdad, no van a ser votados, de verdad, esos votos van a valer, pero esos votos no van a valer si seguimos en el mismo jueguito de siempre. Entonces, si llamar, si exigimos elecciones auténticas es llamar a la violencia, están locos, pero ellos pueden llamar lo que les dé la gana a lo que sea porque ellos inventan todo. Así son los comunistas, acuérdate que yo no llevo 17 años viviendo esto, yo llevo desde que nací, o sea, casi desde que nací y yo sé muy bien cómo funcionan y son los mejores, los mejores propagandistas del mundo. Algo triste con todas estas acusaciones falsas y que se nos hacen a muchos de la oposición es que hay mucha gente que lo cree, mucha gente buena, humilde, que cree que son mentiras porque son muy buenos, con las mentiras. Entonces, nosotros únicamente estamos pidiendo una forma muy pacífica. Mira, como otro grupo dice salva tu voto, nosotros antes de decir salva tu voto, nosotros queremos decir denos esto, preséntenos estas pruebas. no las presentan, no van a poder presentarnos, obviamente sabemos que no y esa es la cuestión, como sabemos que no van a presentarnos nada, nosotros entonces no vamos a llamar a votar. Lo que yo quisiera es que el día antes del 6 de diciembre, el 6 de diciembre, todavía no sabemos, el mismo 7, como no nos han dado todo esto que estamos pidiendo, que es lo normal para ir a votar tranquilamente, entonces queremos que salga todo el mundo a la calle, no a votar y no a lanzar piedras, ni a matar gente, ni a caer a golpe a nadie, no, 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 que salga todo el mundo a la calle con pancartas, que digan, o sea, eso no va a tumbar al régimen, pero eso es un paso para hacia adelante, mucho menos va a tumbar a un régimen salir a votar el 6 de diciembre, mucho menos, entonces hay que mostrarle al mundo que el venezolano sabe que las elecciones son tramposas y que hay fraude y que han habido fraude todos estos últimos años que han habido elecciones en Venezuela. María Conchita, bueno, tú, ¿cómo está el tema de tu nacionalidad? Que te la iban a quitar la nacionalidad venezolana, ¿qué pasó con eso? Esa es otra cuestión, yo no le paro a eso tampoco, mira, yo no le paro a eso porque, como tú muy bien sabes y lo que estoy diciendo, ellos hacen lo que les dé la gana, inventan cualquier cosa, pero no me la pueden quitar por la constitución, porque yo llegué a menor de 5 años y se me dio porque tú puedes hacer todo lo que hacen los venezolanos menos ser presidente si llegas a menor de 5 años. Entonces, yo por eso no le paro a eso porque lo vivido, lo gozado, lo disfrutado, mi vida en Venezuela, ellos no me lo pueden quitar, me pueden quitar un papel, pero eso no me quita ser venezolana y yo, pues, aunque yo haya nacido en Cuba y yo amo a Cuba también, es lógico que yo, pues, que tenga más afín con Venezuela, porque es ahí de donde yo vengo aunque no haya nacido ahí. Pero, esa es otra cuestión que yo también lo uso con una cortinita de humo, fíjate, en estos cosas estoy, están atacándonos a los fuertes de la oposición, ya se han llevado a varios, dando miedo, ¿verdad? Pero a ver, se van a llevar a Marco Rubio, que también me ponen en el grupito ese, que estoy muy bien acompañada, Marco Rubio, Ileana Ross, Álvaro Uribe, o sea, hazme el favor, hazme el favor. Él se reunió, el malandro ese se reunió con todo el mundo, se reunió con Uribe también. ¿Qué tal? Eso dicen, yo no sé si se habrá reunido o no, en realidad no lo sé, pero eso dicen, entonces, pero es que así son, así son los infiltrados, los infiltrados son, que no sabemos, o sea, de repente yo en alguno de los grupos que tengo por Twitter o por los chats de WhatsApp, de repente también habrá algún infiltrado ahí, no sabemos, entonces, tenemos que estar muy mosca, porque, o sea, no sabemos quién va a inventar cosas, o sea, conmigo no hay pruebas, ni me imagino que con ninguna otra gente hay pruebas de lo que nos acusan, o sea, que me enseñen, que me muestren a ver, yo no tengo la más mínima idea de quiénes son esas personas a quienes yo supuestamente le mando dinero, no tengo la más mínima idea, entonces, pues, no, y mi hermano, te repito, mi hermano, para los que acaban de entrar a la entrevista ahora, mi hermano, el dinero que tienes para vivir. Eso me consta, y me consta que tus relaciones con él no son como para, son totalmente opuestas en el sentido político, ¿no? Patamos, o sea, verbalmente, porque si él y yo hablamos, que no hemos hablado en varios años, nosotros lo que... Eso me consta. son gritos, no es hablar, son gritos. Mira, María Conchita, cántanos a capela para cerrar un pedacito de la canción, ¿o no? De la nueva canción. Claro. Sí. Un pedacito. ¿No? ¿Se te olvidó? No puedo, se me fue ahorita porque ando... Ay, mire, justo a tiempo se le cayó, se le cayó el internet. Bueno, vamos a presentar la nueva sección que vamos a tener todos los jueves, y yo les pido que pongan muchísima atención. Se llama Las palabras del doctor Marquina. Vamos a verlo. Queridos amigos, Venezuela vive momentos muy difíciles, producto de una crisis económica y sobre todo moral que ha llevado al país de ser uno de los países más ricos y seguros del mundo a ser uno de los más pobres con mayor violencia y asesinatos per cápita del mundo. Aunque la situación de Venezuela es muy difícil, quiero dar un mensaje de optimismo, pues la crisis económica, aunque muy difícil, se puede superar si cambiamos el modelo político económico actual y logramos que respetando la empresa privada y creando condiciones de trabajo dignas, el país vuelva a producir alimentos y bienes que años atrás muchísimo, con muchísimo orgullo producíamos. El daño más difícil ha sido el daño moral que se le ha hecho al país. Se han destruido valores importantísimos del venezolano con continuos mensajes de odio de quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos. Familias se han dividido por problemas políticos sin sentido. El concepto de la amistad se ha perdido, el valor del trabajo honesto y bien remunerado también se ha perdido y el hecho de que actividades como el contrabando de extracción sea 900% mejor remunerada que el de los médicos venezolanos ha creado falta de incentivo para que las personas puedan trabajar con decencia. Ante la falta de condiciones para los jóvenes la delincuencia se ha disparado. Quiero hacer un llamado sin embargo de optimismo. El país saldrá adelante pero debemos cambiar el modelo político económico actual. Tenemos que rescatar los valores del trabajo y bajar con decencia. Ante la falta de condiciones para los jóvenes la delincuencia se ha disparado. Quiero hacer un llamado sin embargo de optimismo. El país saldrá adelante pero debemos cambiar el modelo político económico actual. Tenemos que rescatar los valores del trabajo y bajar con decencia. Ante la falta de condiciones para los jóvenes la delincuencia se ha disparado. Quiero hacer un llamado sin embargo de optimismo. El país saldrá adelante pero debemos cambiar el modelo político económico actual. Tenemos que rescatar los valores del trabajo.